Zorro viejo Hoy soñé, sé que eras solo, es un sueño Pero te encontré muy especial Y dejé volando la imaginación Pensando en que te hicieras una realidad Hoy doy fe, que todo algún día va a pasar Si a mi destino no hay final, ay Dios Y llegas a mi vida como una señal Y yo hallé la fuerza que a mi alma le faltaba Te llevaré por siempre como un talismán Pues vi brillar el dulce resplandor de tu humildad Y desperté a un mundo nuevo sin misterios Mi vida por tu amor iluminada Hoy doy fe, que todo algún día va a pasar Sea mi destino, sea mi destino mi final, ay Dios Y llegas a mi vida como una señal Y yo hallé la fuerza que a mi alma le faltaba Te llevaré por siempre como un talismán Pues vi brillar el dulce resplandor de tu mirar Y entendí que siempre había sido una verdad Y que a mi vida tú nunca más le faltaba Y llegas a mi vida como una señal Y que Love, que todo algún día va a pasar Y que a mi vida como una señal Y que a mi vida como una señal Yo haré por siempre como un talismán Pues vi brillar el dulce resplandor de tu mirar de tu mirada, eres mi señal.